Lo dije la otra vez, lo van a sentenciar a cinco años de cárcel, tres de probatoria. Pero espérate. Vas a ver qué va a pasar. Pero si ya no están aceptados en el caso de defensa propia, capaz que pueda ser hasta más. Yo creo que uno tiene antecedentes penales, uno es una persona que ha cometido otro tipo de delito. Hay circunstancias en el caso que son bastante difíciles de probar. Así que yo estimo, basado en mi experiencia, yo no soy abogado, pero he cubierto la corte por muchos años. Pero yo pienso que va a ser tres años de cárcel, dos de probatoria. Y después van a apelar porque van a decir que el caso está contaminado. Y después otra corte de justicia en un condado donde haya más americanos, donde haya menos latinos, donde esté menos contaminado el caso, puede ser diferente. Gracias a la Ingelica González que está en la corte de Miami. Nos estaremos informándoles, por supuesto, a lo largo del día en Univision. ¿Qué piensan? No, o sea, me parece que uno, con esta medida que tomó el juez, el caso cambia totalmente. Sí, es que sí, sí cambia. Yo sí pensé que le iban a aceptar el alegato de defensa propia. Y al aceptar una alegato de defensa propia, pues sí te protege mucho más. El video es muy contundente. A él no fue que lo atacaron, fue el que estaba manejando el carro. Él estaba en el asiento del pasajero. Él se baja y golpea al video, lo golpea al estadounidense. Pero ustedes escucharon algo muy importante en las declaraciones, en lo que estaban diciendo ahorita, que la familia de la víctima pide que se haga en privado. Cuando, yo no sé si ustedes recuerdan, a los pocos días que sucedió esto, la familia de la víctima fue las primeras que salieron a dar entrevistas, a pedir colaboración a los medios. Pero esto desde un principio, cuando salta la noticia, la noticia básicamente es al revés. Cambia todo cuando vemos el video. Totalmente. Entonces, ese video fue un poquito... Y contundente. Y contundente y fue puesto por los medios de televisión. O sea, fue puesto por la prensa, por las redes sociales. Entonces, eso cambió completamente, porque al principio pensábamos que él había sido arrestado, la policía le había hecho una entrevista, él fue a México, no había pasado nada. De acuerdo. Entonces, sí, alguien lo atacó en su carro y él se defendió. Cuando vemos el video decimos, a ver, este video tiene otra historia. Vamos a ver si se puede probar que él actuó en defensa propia. Y si él actuaba en defensa propia, cambia completamente los cargos. Hoy el juez ha dicho que no acepta eso. Entonces, sí, es un día un poco duro para él. Claro, para él. Pero recordad que lo digo siempre, hay una persona que falleció. Pero el juez ha sido bueno con él porque él está en libertad condicional. Él no está dentro de la cárcel. Pero miren, ahora todos estos temas son públicos, ¿no? O sea, yo sé que se ha hecho público, pero pues todo esto es público. Pero bueno, hay ahí 17 cámaras. Ahora mismo acabo de ver el video de 17 cámaras. ¿Pero contaminado? Está contaminado. Pero no, yo le puedo decir una cosa. Contaminado porque él es una figura pública, una figura querida. La mayoría de los jurados que van a traer al caso son latinos, lo han visto en la televisión. Si a mí no es una figura pública, entonces es que lo están apoyando. Pero entonces hubiese sucedido en Nueva York. Si no le acepten la defensa propia, no le están apoyando muchísimo. Alan, y también no tiene otro factor, es que todos los medios están encima de él. Y ojo, algo que los medios no están comentando mucho ni hablando, y es lo de Yankee, la serie esta de Netflix. Que es el protagonista y tiene un caso muy parecido a lo que le está pasando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!